¡Eso es lo que me hagan! ¡Para que me déjame manejar esto! ¡JESUS! ¡No, no, no! Ok, Bayonetta está también en... en París. ¡Como el Edo Fromage! ¡Alto! ¿Los queremos poner a la moda? ¡Opa, opa! ¿Qué? ¡Wow! ¿Qué es ese demonio? Es la primera vez que veo ese demonio. Me parece que no ha salido ni en el 1 ni en el 2. ¿Qué? ¿Y esto? ¡Mafil! ¡Vaya francesa! ¡Ok! ¡Enzo! 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 ¡Oh! Supongo que eso es Jan. Y eso es Bayonetta. ¡Eso es rosa! ¡Se parece un poco a Rosa! ¡La mamá de Bayonetta! ¡Pero no creo que sea! ¡La mamá de Bayonetta cuando trabajo tarde! ¡Merde! ¡Cabrones bichos esos! Sí. ¡Y a Mamá! ¡Encuentro el Gear y a Mamá! ¡Ok! Entonces sí, es rosa. ¡Interesante! Es una realidad donde rosa sí sobrevivió. Y la otra entonces La rubia es bayoneta Bayoneta rubia Creo que era Yare yare Ok este bicho es completamente nuevo Parecen sacados de Castlevania Oh wow Si quiere pelear o va a hacer un trato conmigo Parecía una danza de apareamiento Oh cool Por ahora Después me devuelvo por el Está un poco raro Opa What Algo me dice que una bayoneta se va a morir ahorita De nuevo Nice Como les gusto en este juego hacer de estas cosas De recolectar piezas El problema es que todas las piezas que había aquí Cuantas son 6 Nooo Casi Me caí Me he caído Iba muy lento pero creo que con la araña si se puede Bien Bien Tal vez más bien voy a comenzar por esa Lo que voy a hacer es que voy a hacer el salto y después nada más me voy en círculo Esa es la más alta Esa es la más alta Eran solo moneditas Oye que Llevan algo Me parece que Ah son los que se robaron El crono gear Ok Pero están peleando Estaban peleando Estaban peleando con Viola Me pareció que estaban peleando con Viola Voy a tener que cambiar la araña Ahí Nooo Están muy buenas para el doble salto Ok Nooo En términos de Bayo Europea Aún sigue con vida El bicho me quiere mucho Sáquese Uh Uh Oh wow Cabrón ese me pegó Devuelvan la tablilla Ok Ah Si había algo Hubo un momento en que me pareció ver un brillo Ese fue el verso que me hizo falta Que para acá En términos de nada No hay nada Ah Esa es la otra Bayo O es rosa Uh Venga araña Déjese de flurituras Está Bayonetta aquí ¿Qué esperaba? Todo hecha caca cuando estaba Bayonetta Ok Hey Wow Casi Se corrieron a mi pobre Gomorra Rico Rico ¡Wow! ¡Golpecillo! ¡Gigi! Creo que eso es un oro ¡Oh! ¡Oh! ¡Pure Platinum! Y yo diciendo que era un oro, chat No, 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 no Muy OP ¿Nada? Rosa Esta le va a doler a Bayonetta Porque la mamá va a morir de nuevo Mi hija es rubia Tiene algo en los ojos Está siendo poseída ¡Oh! Y tenemos que pelear con la mamá ¡Uf! Tendrá Witch of Time Suave chat Pelea familiar No me quieren dar la mesada Que es buena Bonito combo ¡Oh! 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 ¡Yes! No vi lo que estaba haciendo ¡Ah! ¡Ah! Creo que ya sé Es esa ¡Naisu! Eso fue cool Cuando daba vueltas En serio daba vueltas Oh Mi mamá se hizo un demonio Qué cool, tiene uno de esos robots Vuelve madre ¿Qué hace la policía aquí? ¿Qué hace la policía aquí? ¡Jesús! Demonios, chat, buenos días Ok ¿Qué demonios es esto? Parece uno de los niveles De los últimos últimos del 1 Y uno de los últimos últimos del 2 También Oh Bueno, ahí ya se fue la policía Esta es la mamá Oh Ah, ya se que tengo Oh Ouch Lo siento, chat El murciélago es ciego Pero yo más Se hizo Ahí está ¿En serio pusieron una caja aquí? No, la caja Me distraje Yo quería la caja Ouch Esto me va a dar una roca Oh Ahí está mamá Va, conseguí el ítem secreto ¿En qué momento? ¡Jesús! ¡Oh, qué! Ahí había un verso de ángeles ¿Cómo se suponía que activara ese verso de ángeles? ¡Oh! 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 Esta forma es mejor para el dañito Voy a meterme a propósito al fuego Y no puedo hacer nada Venga, venga Está cool Mamineta Vuelva Deje las florituras, rosa Vuelva aquí De vuelta a París Toda la gente que vivía aquí, yo creo que ya valió ¿Y ahora qué va a invocar? ¿Qué? ¿El Big Ben? ¿Big Ben? Un Brand Clock Tower ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Se ve poderoso? No me digas que se va a transformar en un Gundam funcionándose con el reloj Oh, fuck What the fuck Esto no era lo que esperaba Esto se mueve rápido Aquí le tengo que hacer daño No estoy seguro Creo que es a la campana Lo que le tengo que hacer daño No sé La verdad estoy confundido Wow, 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 wow Ok, ahí está entrando daño Ahí arriba Es cuando se abre Cuando abre cualquiera de las partes Como esas metralletas Veracito Metralleta Nice, nice Arriba Ahí Uh Jesus, me lo comí La campana es fuerte Ok, ya casi Ya casi Abra Nice Que demonio más raro Esto me va a dar una roca Con todo el daño que me estoy metiendo Veo venir la roca en daño chat Oh Hey, no, ya está What, what Didi Hey Vamos Vamos ¿Dónde quedó la mamá? Ahí está Tat, maté a la mamá de bayoneta Me imaginé Me comí demasiado daño Qué feo se ve ese bronce Mami Bueno, me diga que en serio murió Hay que sacarla de su miseria Chat Es por su propio bien No, bayoneta No Párate, cuando puedas Porque bayoneta puede hacer un láser Ahí está el cronocoso No 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 dejar porque es rosa ese estaba peleando conmigo y de repente me lo roba devuelva la tablilla murciélago huevón eso es traición alta traición falta de todo chat eso fue un robo ese fue un robo enorme murciélago cabrón ya no se puede confiar en nadie aquí y